El lunes 17 de junio, el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, visitó el convento franciscano del Montenevo, con él también el vicario Fray Ibrahim Faltas. El custodio inauguró una nueva casa de retiro llamada Tienda de Moisés. El edificio es recién terminado, está diseñado para acoger a pequeños grupos de retiros espirituales en la modalidad de autogestión. Fray Patón cortó la cinta junto con el embajador de Italia en Jordania, Luciano Pezzotti. También estuvieron presentes otros miembros de la embajada italiana, Don Giovanni Falorni, de la Anunciatura Apostólica, y Fray Rashid Mistri, discreto de la Tierra Santa. También en el Montenevo el custodio se reunió con los niños de la marcha franciscana, que ha llegado a su décima edición en Jordania. Son más de 130 jóvenes, no solo de Jordania. Un grupo ha llegado de Belén de manera particular y otros son jóvenes iraquíes que viven aquí, en Jordania. Los muchachos salieron de Amán el 13 de junio y llegaron al Montenevo en la mañana del domingo 16. Durante estos días de caminata estuvieron acompañados por algunos frailes de la custodia de Tierra Santa y algunas religiosas. Hemos elegido el título Vivo Contigo porque todos los días vivimos en el mundo, pero nuestro objetivo es entender con quién vivimos y para quién. ¿Qué lugar tiene la Palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué puedo ofrecer a los demás a través de la Palabra de Dios? He lanzado estas preguntas para invitar a los jóvenes a reflexionar. A menudo escuchamos a los jóvenes decir, somos poco cristianos, somos una minoría. Esto no significa que no podamos llevar siempre el mensaje de Jesús, el mensaje de amor y caridad. Los chicos han completado un viaje físico, pero también espiritual. Vine a la marcha franciscana porque me sentía vacía en un momento de mi vida y necesitaba llenarme de Dios. En la marcha he encontrado la oportunidad de llenarme de Dios para encontrarme de nuevo. Es una marcha espiritual que me ha puesto en contacto con mi corazón para descubrirme a mí mismo de una manera más profunda, aunque experimento la dificultad de ser refugiado. Me ha dado la oportunidad de conocer gente de diferentes culturas y tradiciones y hacer nuevos amigos. La fuerza que me ha impulsado a participar en esta marcha franciscana es buscar a Dios. Busco a ese Dios que vive y participa de nuestra vida en cada lugar, en cada paso que damos. Y además he querido abrirme a otras culturas, conocer otras personas que compartieran mi fe. El custodio celebró la misa para los niños de la marcha y luego se detuvo, para hablar con ellos respondiendo a sus preguntas. Un gran número de jóvenes, niños y niñas, han aprovechado esta semana para reflexionar sobre el sentido de sus vidas y su relación con Jesucristo. Han hecho un buen camino y ciertamente el Señor ha hablado a sus corazones. El deseo que el custodio les dirigió en la homilía es el de estar abiertos a la obra del Espíritu e inflamados por su amor para seguir las huellas de Jesús. Cuando hay pasión, no tenemos problema en seguir los pasos de Jesús, incluso cuando estos pasos son en un camino cuesta arriba, como el que lleva al Montenegro.